Música 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 Y pues bueno me encuentro aquí con Ángel Manuel Ramírez Navarrete es un pequeño que pues bueno le están inculcando el amor a sus costumbres a sus tradiciones, él personifica a uno de los personajes de la danza del toro pesate que es el terrón, o sea el capataz del rancho donde estaba este toro que nadie podía domar, solamente San Nicolás de Tolentino lo pudo hacer y hoy este niño de escaso ¿Cuántos años tienes? Tienes 6 años y ya se viste de terrón y él baila, baila la chilena baila la danza del toro y ahorita lo van a ver como un deleite para toda la gente bonita de mis redes sociales Música Continuamos aquí en MTP Guerrero y hoy me encuentro con un personaje típico yo creo que uno de los principales o mejor dicho el principal personaje de la Mogi Ganga personificado nada menos que por nuestra amiga Corina hoy se cumple 50 años de estarse vistiendo como Mogi Ganga y hoy se despide dándole gracias a San Nicolás de Tolentino Corina un honor un placer que nos deje esta entrevista gracias Dios me ha dado a llegar hasta que no estoy ahorita en estos momentos ya viene siendo rico el toro a la iglesia de San Nicolás de Tolentino ella mayella a rendir la reverencia principal amigo santo son banqueros y ella mayella en breve momento sube este animal feroz para poder rendir tributos y reverencia al santo patrón de este barrio San Nicolás de Tolentino y aquí están los vaqueros y la barria ¡Vengan de San Cartero! ¡Vengan de San Cartero! ¡Vengan de San Cartero! ¡Vengan de San Cartero! no podía faltar la entrevista también con un personaje muy importante le llaman de muchos modos le llaman la vieja le llaman la vieja del bote le llaman la minga le llaman la mujer del terror le llaman la mujer del diablo usted le quiere llamar pero mejor conocida como la mojiganga ella baila y porta traques llamativos y baila la charrasca que es una mandíbula de burro para radio y televisión de guerrero epa tarecua a mis espaldas ya se encuentra la danza tradicional de los diablos aquí en ometepec vellonido estamos a unos cuantos metros de lo que es la capilla a san nicolás colestino y bueno hay que reconocer que esta danza es típica originaria del municipio hermano de cuajinicuilapa y llega precisamente aquí a ometepec vellonido para quedarse y rendir tributos a las diferentes festividades y santos patronos de cada barrio que conforman ometepec vellonido y nos encontramos aquí con uno de los principales personajes de esta diabla de esta danza de los diablos perdón que es el diablo mayor ella mayella venga y disfrute ometepec conozco ometepec viva ometepec ella mayella aquí a los pies de la capilla de san nicolás colestino nos encontramos con una guapa y hermosa mujercita de nombre estrella ríos ella es la reina de zumpango del río 2022 estrella que haciendo en esta fiesta tan lucida mira gracias al santo san nicolás colestino porque en mi certamen yo representa la costa chica vámonos y baile la danza de coro de peta vámonos y pues hoy vienes a darle gracias a san nicolás de tolentino que te llevaste la corona ella mayella lo que le pidas a san nicolás tolentino es bien cumplido pero eso sí tienes que cumplir también con tu manda venir a su capilla a darle las gracias y tal es el caso ahorita de estrella del río que es la reina ya coronada oficialmente de zumpango del río en estas fiestas 2022 estrella algo que desees mandar a decir a tus seguidores en las redes sociales y a la mañana muchos saludos y agradecerles por todo el apoyo muchas bendiciones ella mayella y portando orgullosamente un vestido confeccionado con el telar de cintura que se elabora precisamente aquí en la región de la costa chica estrella que dios te bendiga bienvenida y un gusto saludarte aquí en esta región tan bella es pata recua y pues bueno ya nos encontramos aquí en el interior de esta capilla dedicada eregida nada menos que a san nicolás de tolentino como pueden ustedes ver y para las personas que no nos ven también ahí en radio es un altar ahorita tapizado en girasoles en este color amarillo que identifica y caracteriza al santo patrón de este barrio que precisamente lleva su nombre es el santo san nicolás de tolentino de italia y pues bueno un santo que llega para quedarse esta tradición data de más de un siglo que llega aquí al bello unido y pues bueno se caracteriza por ser la fiesta más lucida de todo el año Hay que aclarar algo, el santo patrón del pueblo es Santiago Apóstol, pero pues bueno, no sé qué fue lo que sucedió ahí, que desde hace más de 100 años, el que lleva ahorita el primer lugar es el santo de este barrio, el que concentra más personas de todos los estatus sociales, desde el más humilde hasta el más rico. Aquí convergen todas, todas las élites sociales y pues bueno, lo más importante de que aquí se convive como hermanos, es un recorrido que parte de esta iglesia, termina en lo que es la iglesia principal, precisamente de Santiago Apóstol y pues bueno, se va bailando con la danza de los vaqueros, el terrón, las mojigangas, el toro de petate y desde luego con la música de viento que caracteriza y identifica a la región de la Costa Chica, en especial a Ometepec, Bellonido. Sean ustedes bienvenidos en esta transmisión, en esta tradición tan linda que llevamos a todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Yo soy Tico Mendoza y se les quiere mucho. A disfrutarla. ¡Ey, amayeya! Continuamos aquí en Ometepec, Guerrero, y venir a Ometepec a la tradicional fiesta de San Nicolás de Tolentino, no puede faltar una bebida típica en el Bellonido, que es la chicha elaborada a base de maíz y de panela, lo que realmente emborracha, lo que realmente marea, es la panela fermentada, que es lo que viene siendo el aguardiente de Guajintepec. Y así es que pues ahí están sirviendo la chicha y voy a brindar con todo mi público bello de las redes sociales y un saludo también para toda la gente bonita de radio y televisión de Guerrero. Así es que esto inicia, esto principia, ahorita estoy sobrio, al rato, quién sabe. ¿Cómo terminemos? Raspados, sucios y con un ojo arriba y otro abajo. Desde la capilla de San Nicolás de Tolentino, yo soy Tico Mendoza y ¡salud! ¡Ey, amayeya! ¡Gracias!